Dice que él no la atiende, por eso me llama cuando se prende Tranquila yo te paso a recoger ahora, y te hago el amor como siempre Dice que él no la atiende, por eso me llama cuando se prende Tranquila yo te paso a recoger ahora, y te hago el amor como siempre No te desesperes ya voy de camino, espérame en el mismo lugar que nos vimos Haciéndolo con deseo, me decías lo que quiero La pasaremos muy bien, en mi cama yo te haré, todo lo que él no te hace Soy yo el que te complace, entramos al hotel, destapamos el vino Veníamos bellaqueando desde el camino, mientras yo conducía Se me trepo encima y me digo al oído, baby tú eres mío La toco allá abajo y se le hace un río, me dice que la aplique duro el castigo Que la haga venir tantas veces que cuando se despierte siente calor Me gusta treparse encima mientras la penetro Grita duro en mi nombre y que le fascina como le meto Soy el que la descontrola cuando en la cama la toco toa Por eso soy el que llama las veces que tú la dejas sola Sabe quien mata sus ganas, nadie la sube al cielo como yo Por eso es que ella me llama, cuando está solita en su habitación Dile que soy yo el que te sabe comer, por eso te escapa del amanecer Te busco pa' hacer, lo que en mi cama empezó siempre hacía Siempre me envía el location, y lo hace con intención Estoy pa' ti a la hora que sea, el momento que sea lo volvemos a hacer Sabe quien mata sus ganas, nadie la sube al cielo como yo Por eso es que ella me llama, cuando está solita en su habitación Dice que él no la siente, por eso me llama cuando se prende Tranquila yo te paso a recoger ahora Y te hago el amor como siempre Dice que él no la atiende Por eso me llama cuando se prende Tranquila yo te paso a recoger ahora Y te hago el amor como siempre Urba Rome Gabi Music Dice que él no la atiende Por eso me llama cuando se prende Tranquila yo te paso a recoger ahora Y te hago el amor como siempre Dice que él no la atiende Por eso me llama cuando se prende Tranquila yo te paso a recoger ahora Y te hago el amor como siempre No te desesperes ya voy de camino Espérame en el mismo lugar que nos vimos Haciéndolo con deseo Me decías lo que quiero La pasaremos muy bien En mi cama yo te haré Todo lo que él no te hace Soy yo el que te complace Entramos al hotel de tapamos el vino Veníamos bellaqueando desde el camino Mientras yo conducía se me trepo encima Y me digo al oído baby tú eres mío La toco allá abajo y se la sonrío Me dice que la aplique duro el castigo Que la haga venir tantas veces Que cuando se despierte siente calor Me gusta treparse encima Mientras la penetro Grita duro mi nombre Y que le fascina como le meto Soy el que la descontrola Cuando en la cama la toco toa Por eso soy el que